qué a lo que mi gente del youtube clan bienvenido a un nuevo vídeo informativo para este canal químico ultra mega que anteriormente éste ha tenido problemas con la dnsd ya por el tema tengo una mate en mi casa este en el día de ayer fue apresado por la gente de la dnsd en una fiesta que realizó rain y pablo donde invitaron varios artistas y supuesta y alegadamente el público se encontraba consumiendo sustancias prohibidas vamos a ver un vídeo donde tienen detenido a químico ultra mega ahí como ustedes pudieron ver químico ultra mega fue apresado o detenido por la dnsd pero horas después éste salió diciendo y aclarando todo lo que pasó en esa noche vamos a ver ese vídeo también y gente químico ultra mega quiero informarles que anoche estuvimos presentando en el festival de trabajo que fue realizado en la zona colonial en el cual hubo un pequeño operativo realizado por la dnsd debido a que el par y estaba lleno de menores y habían alguna sustancia prohibida yo me estaba presentando en el show en el momento que llegó la dnsd y simplemente tuvo una pequeña detención por estar en el show ustedes saben que lo que es mi gente nosotros andamos haciendo cosas malas nosotros siempre andamos por la derecha y haciendo nuestro trabajo musical como dios manda pero gracias a la dnsd por el trabajo y en verdad me trataron demasiado bien gracias a los altistas y al público que se preocupó por el marido de la indigaga y amante jennifer lópez todo está bien bendiciones como ustedes pudieron observar químico horas después tuvo su libertad pero uno que se mantiene detenido es el organizador de este evento raimi paulos que anteriormente éste ha tenido fiestas similares a ésta hasta que ha sido el vídeo recuerda darle un like a este vídeo activa te con el youtube plan en todas sus redes instagram facebook twitter donde tú quieras y activa la campanita para que te lleguen de primeros los vídeos que subamos en el cual hubo un pequeño operativo realizado por la dnsd debido a que el pari estaba lleno de menores y habían alguna sustancia prohibida yo me estaba presentando en el show en el momento que llegó la dnsd y simplemente tuvo una pequeña detención por estar en el show ustedes saben que lo que es mi gente que nosotros andamos haciendo cosas malas nosotros siempre andamos por la derecha y haciendo nuestro trabajo musical como dios manda pero gracias a la dnsd por el trabajo y en verdad me trataron demasiado bien gracias a los altistas y al público que se preocupó por el marido de la de gaga y amante jennifer lópez todo está bien bendiciones